Para ti, ¿qué significa la Navidad? Comprar todos los accesorios del nacimiento. Mi hijo escogía los personajes. Lo vivido de niña con mi familia. Sacar el nacimiento y ponerlo, el arbolito, los regalos, la cena. Todos, todos teníamos que ver ahí, estábamos involucrados. Llenaba mi corazón de mucha esperanza. Todas las Navidades de cuando era niña, más que los regalos, era todo el ambiente que se creaba. Creo que eso siempre se va a quedar en mi memoria. Pues eso es lo que yo quiero crear ahora para mis hijos. Cuando chico con mi mamá, nos poníamos a hacer las casitas de Navidad con cartulina para el nacimiento. Estar con mis papás, con familia, para mí eso es lo más bonito. Las memorias en familia perduran con el tiempo y con OceanMovil se crean conexiones duraderas. ¡Gracias!